Nos van a visitar los campeones mundiales que están en la ficha, o sea, Javi Nicosía con este chico de Inchauti, los dos hermanitos de Andreassen, Gastón Muñoz, que hoy es el entrenador de la selección argentina de pelota, y el interminable Eduardo Rojo, con 54 años y vigente hasta todo. O sea que bueno, y las chicas, que esa es una cosa que incorporamos en esta oportunidad. Ambas son campeonas internacionales, una de ellas sub-23 de la modalidad trinquete, en Uruguay en el año 2013, y la otra chica es campeona también internacional de las Olimpíadas del Mundial en México el año pasado. Las chicas vienen a jugar con los chicos de Huinka, y con unos chicos de Mendoza que también son de Huinka. O sea que bueno, según los datos que nosotros tenemos, la hemos visto jugar, pero no sabemos dimensionar la categoría, comparada con los hombres, están en una segunda categoría bonaerense. Una segunda categoría bonaerense es una primera de Córdoba. O sea que estimamos que las chicas le van a ganar a los chicos, para el deleite de las chicas. Bueno, creemos que va a ser un evento muy lindo, o sea, traer a seis campeones del mundo a Huinka no es poca cosa, para un deporte que cada vez que hemos hecho un evento nos ha respondido muy bien la gente. Creemos que vamos a estar con la cancha llena, la cancha no tiene mucho espacio, como ustedes verán, o sea, tiene un sector abajo sobre las rejas, que entrarán 40 personas, y arriba tendrán otras 40, más una tribuna que hay al fondo, más una tarima que hay detrás de la gente que está... Más o menos calculamos que pueden entrar entre 120 y 130 personas. Ahora, Luis, qué importante, ¿no? Porque estamos hablando de los mayores exponentes de este deporte a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Bueno, los chicos cuando vengan ahora el día lunes, sería interesante preguntarle, porque ellos están peleando por el tema de que se lo incluya la pelota paleta como deporte olímpico. El problema es que el deporte olímpico no depende de la calidad del juego, no depende de la calidad del deporte, porque en realidad todos los deportes tienen las calidades diferentes, pero pasa por la cantidad de países que los juegan. O sea, ellos están hoy por hoy entrenados para... O sea, si les dicen mañana que entran en los Juegos Olímpicos de Brasil del año que viene, ya están. Esos jugadores van todos a los Juegos Olímpicos, o sea, estamos hablando de las primeras figuras, estamos hablando de un Wimbledon, pero de pelota paleta. O sea, un deporte que no tiene demasiada difusión en los medios, que no tiene, digamos, la envergadura publicitaria que tiene el tenis, pero estamos hablando de esa gente. O sea, es como si acá viniera Albandeano, o viniera Del Potro, o Federer, estamos hablando del mismo nivel. El lunes, entonces, a las 16 horas, la entrada general es de 120 pesos. 120 pesos, bueno, comprenderán que son 120 personas, 130 a lo sumo. El espectáculo es caro, o sea, no se paga con las entradas, o sea, que necesitamos de otros recursos. Pero nos parece que Winkern & Co merece un espectáculo como este. Nuestro sponsor, lo digo con orgullo, porque me encanta decirlo de esa forma, no bastó nada. Con un simple llamado telefónico, todos hicieron el esfuerzo de estar con nosotros, incluida la municipalidad. O sea que para nosotros, que somos los organizadores, para los que nos movemos en esto, que contemos con el apoyo de todos ellos, es realmente un orgullo para nosotros. Y para el club, lógicamente, esto es del club. Los chicos estos que vienen a jugar acá, más otros que no vienen, siempre preguntan por Winkern & Co. O sea, tanto es así que nosotros vamos a tener fechas, digamos, rankeadas por la federación, a través de una página de internet que se llama Dos Paredes, que son los organizadores de los máster. Nos avisaron en Pilar el otro día que estábamos agendados para tener algún torneo oficial o algún desafío que sume puntos para los rankings. Imagínense, ¿no? Estamos nosotros muy contentos por eso, muy embalados, porque Winka es una linda plaza, se está jugando mucho, se ha incrementado el número de gente. Nosotros no tenemos ese nivel, lamentablemente. Difícil tener ese nivel. Para eso necesitamos una escuela con chicos muy chiquitos, que es un temita que lo tenemos ahí guardadito debajo de un sobre, con el objetivo de hoy si hacemos algún contacto con Córdoba Deporte, que podamos armar acá una escuelita. La municipalidad apoyaría ese tema. Los chicos nos decían, para participar en este tipo de eventos así como el que vamos a hacer nosotros, las escuelitas tienen que arrancar con chicos de 7, 8, 9 años. Nuestros pelotaris son, los más jovencitos son un poquito más grandes.